El cabo Eduardo Orlando Ávila, ingeniero militar, es sin duda el símbolo de la crueldad de la guerra y de la sevicia con la que la guerrilla ataca a los miembros de la fuerza pública en el país. Cuando construía un parque para unos niños en convención norte de Santander, el militar fue víctima de una mina activada a distancia por los guerrilleros. Un día después de la tragedia y a pesar de semejante drama, el suboficial agradeció a Dios esta nueva oportunidad de vida. Con mente más fría, el cabo primero del ejército, Eduardo Orlando Ávila, analizó lo sucedido luego de haber perdido sus piernas por la explosión de una mina en el casco urbano de convención en norte de Santander, cuando ayudaba a construir un parque infantil. Agradecido con la vida y con Dios que estoy vivo. Afortunadamente soy yo el que está en esta situación, porque si ese mismo artefacto lo hubiera activado un niño, lo hubiera activado un campesino, estuvimos hablando de otra historia, un inocente. Desde la cama 24 del hospital militar en Bucaramanga, le pidió al ELN no afectar más a los niños ni a la población civil. Pienso que nos estamos enfrentando a los mayores terroristas en cuestión de, en cuanto a artefactos explosivos y minas antipersonales se refiere. Pese a perder sus piernas, el suboficial es optimista de su recuperación y su condición de salud es estable según los médicos. Sus signos vitales están muy bien, ya puede ser dado de alta en la Unidad de Cuidados Intensivos. Noticias Caracol conoció fotografías que muestran los restos de las piernas del militar, colgadas por el ELN como trofeos de guerra en un parque cercano. Por respeto a nuestros televidentes, nos abstenemos de mostrar las imágenes. Y es que un hecho tan indignante como el atentado mismo que sufrió el cabo Ávila se registró hoy, pues la guerrilla usó los restos de las piernas del militar para exhibirlos como un trofeo. La denuncia la acaban de hacer el Ejército y el Ministro de la Defensa. Esta mañana nos encontramos con la sorpresa de que sus piernas destrozadas fueron colgadas vilmente por estos terroristas en la escuela y en el colegio del municipio de Convención, en el centro del municipio, donde pasan los niños, las niñas, los adolescentes y los mismos soldados nuestros, afectando psicológicamente a estas personas que viven diariamente en el municipio de Convención. Ratas humanas, para andar disfrutando con semejante hecho tan absurdo. Esa gente, lo único que le puede pasar es encontrar la tumba o una cárcel. Y es lo que sí espero podamos actuar en consecuencia.